Hola a todos. El día de hoy el doctor Juan David Urriago, fellow de reumatología de la Pontificia Universidad Javeriana y el Hospital Universitario San Ignacio, nos va a actualizar sobre el síndrome antifosfolípido. Y en especial es que publicaron unos criterios de clasificación nuevos que hacen unos cambios muy importantes y que él nos los va a contar de una manera súper didáctica. Adelante, Juan. Muchas gracias, Néstor. Un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Bien, para empezar a hablar entonces del síndrome antifosfolípido, pues tenemos que recordar que esta es una enfermedad cuyo constructo recae en que es una enfermedad autoinmune sistémica y que principalmente en el contexto de sus manifestaciones o de su expresión clínica vamos a tener dos grandes dominios. Por un lado, la presencia de manifestaciones trombóticas que pueden ocurrir tanto a nivel de los lechos arteriales, de los lechos venosos o de la microcirculación, pero con una característica particular y es que estas manifestaciones trombóticas tienden como parte de la evolución natural de la enfermedad a ser recurrentes, sobre todo en ausencia de tratamiento. El otro brazo de expresión, pues es la morbilidad obstétrica, donde vamos a también a tener una serie de manifestaciones que van a estar dadas principalmente por la pérdida fetal recurrente, la insuficiencia placentaria y la preeclampsia, entre otras. Y como una enfermedad autoinmune sistémica, pues vamos a tener la presencia de autoanticuerpos, autoanticuerpos que por un lado nos permiten definir la presencia de la enfermedad, pero que también como ya lo sabemos y como lo vamos a ir viendo en el transcurso de la charla, también nos permiten en cuanto al riesgo de trombosis se refiere, estratificar riesgos. Es decir, ¿qué tanto van a tener estas personas según este perfil de autoanticuerpos de presentar en el curso del tiempo estas manifestaciones trombóticas? Pero quizás más importante que esto y que vamos a ver precisamente lo novedoso de estos nuevos criterios clasificatorios es que como se observa hay unas manifestaciones sistémicas que no participan de ese substrato trombótico. Manifestaciones sistémicas que por otro lado confieran la alta heterogeneidad que tiene el síndrome antifosfolípidos y que era precisamente una de las dificultades que teníamos a la hora de clasificar pacientes para incluirlos en los estudios. Y es que si no podíamos clasificar al paciente con síndrome antifosfolípidos con base en manifestaciones que no fueran necesariamente la trombosis o la manifestación obstétrica, pues estábamos dejando por fuera de los trabajos de investigación una población muy importante con estas manifestaciones que confieren morbilidad y mortalidad a los pacientes. Y no teníamos forma de incluirlos y con esto pues evaluar el impacto de intervenciones específicas para tratar de modificar el curso de la enfermedad e impactar positivamente en nuestros pacientes. Antes de que avancemos en el tema de los nuevos criterios clasificatorios es importante recordar que estamos hablando del criterio clasificatorio y no del criterio diagnóstico que es un tema y un término que se usa mucho en la reumatología y que es importante dejar muy clara la distinción con el fin de no ir a incurrir en errores a la hora de aplicar criterios clasificatorios. Es que recordemos que el criterio clasificatorio normalmente tiene una muestra poblacional bien definida que representa a la mayoría de los pacientes y en el término de rendimientos operativos siempre buscamos que el criterio clasificatorio sea muy específico, es decir, que esa persona que se le aplica el criterio efectivamente tengamos con un alto grado de certeza que puede tener la enfermedad. Esto en contraposición al criterio diagnóstico en donde se buscan incluir todos los pacientes y en esa inclusión pues incluso esto se buscan aquellas manifestaciones que puedan ser inusuales. En ese orden de ideas el criterio clasificatorio busca definir poblaciones homogéneas y que éstas puedan ser incluidas en grupos de investigación, en trabajos de investigación con el fin de poder evaluar cuál es el impacto de intervenciones que vamos a tomar. Y es muy importante porque en nuestra práctica clínica diaria, si bien nosotros tenemos en la cabeza el criterio clasificatorio y lo usamos dentro del proceso del abordaje diagnóstico, no deberíamos tomar decisiones de tratamiento en la práctica clínica cotidiana haciendo uso de ellos solamente con la intención de investigación. Los criterios diagnósticos, por otro lado, sí deberíamos utilizarlos en este sentido. Y para hablar de la historia de los criterios clasificatorios del síndrome antifosfolipios, pues tenemos que remontarnos a 1999 en Sapporo. Sapporo es una ciudad que queda al norte de Japón y como se ve en la diapositiva de esa estatuilla de nieve, es una ciudad muy famosa en el mundo porque durante el invierno celebran el festival de la nieve en donde se hacen pues estas estatuas de nieve y que esto pues atrae a muchos turistas a nivel del mundo. Total que es en Sapporo para esa fecha en el marco de un simposio de síndrome antifosfolipios donde por primera vez en la historia se reúnen múltiples especialistas del área de la reumatología, la hematología, la inmunología para tratar de empezar a crear criterios que precisamente como lo hemos mencionado nos permitan determinar poblaciones homogéneas para definir la presencia de un síndrome antifosfolipios. Y precisamente lo que se quería aquí pues era establecer unos criterios muy bien definidos con el fin de evaluar causalidad de intervenciones terapéuticas. Hay que recordar que para la época pues la evidencia, el cuerpo de la evidencia no era muy abundante y básicamente lo que tenían los autores para hacer uso de estos criterios o para construirlos principalmente venía determinado por estudios que eran prospectivos y por estudios que eran de evidencia experimental. Sapporo 1999 entonces establece dos brazos. Un brazo que es clínico y un brazo que tiene unos criterios paraclínicos y a su vez este brazo clínico va a tener dos grandes dominios. Un dominio vascular en donde podemos tener tres subdominios y es que los pacientes hubieran presentado uno o más episodios de trombosis arterial, venosa o microvascular siempre que esto tuviera una confirmación objetiva y esta confirmación objetiva debía realizarse con imágenes, la imagen que fuera pertinente para el evento trombótico o con histopatología. Y de este se desprende el tercer subdominio y es que esta confirmación histopatológica de la manifestación trombótica, porque recordemos que estos pacientes también hacen episodios trombóticos de lechos microvasculares y es que no debía existir inflamación de la pared del vaso. Por otro lado, el brazo obstétrico tenía también tres subdominios y es que existieran una o más muertes de fetos morfológicamente normales por encima de la semana 10, una o dos más muertes prematuras de un neonato morfológicamente normal por encima de la semana 34 cuando esto fuera consecuencia de preeclampsia, eclampsia o insuficiencia placentaria o que aquellas mujeres que hubieran tenido tres o más abortos espontáneos consecutivos antes de la semana 10 siempre que se hubieran excluido la presencia de alteraciones anatómicas maternas hormonales o alteraciones cromosomales tanto en padre y madre. Por otro lado, entonces, como les mencionaba, también había un brazo y un criterio de laboratorio y aquí teníamos también subdominios. El primero de ellos era la presencia de autoanticuerpos de isotipo IgG o IgM para anticardiolipinas en sangre en títulos moderados a altos. Aquí quiero llamar la atención en que Zaporo para esta época no nos decía que era propiamente dicho títulos moderados o altos y es parte de los cambios que ya vamos a ir viendo para que durante el curso de la charla vayamos contrastando paralelismos entre los criterios y cómo han evolucionado en el tiempo y que estos autoanticuerpos debían estar presentes en dos o más ocasiones con al menos seis semanas de diferencia. El otro subdominio era la presencia de anticoagulantes lúpico en plasma que estuviera positivo en al menos dos ocasiones con seis semanas de diferencia siguiendo una metodología muy rigurosa que consistía en lo siguiente y es que primero debía existir prolongación de pruebas de coagulación que fueran dependientes de fosfolipios, es decir, tiempo de tromboplastina parcial activada, tiempo de coagulación de caolina, protrombina diluida y que al yo tener esta prolongación no pudiera corregirlo usando una prueba de mezclas que es el abordaje inicial que hacemos ante esta alteración paraclínica. El tercer punto es que debía existir un acortamiento o una corrección del tiempo prolongado por la adición de exceso de fosfolipios y que ya hubiera en este punto descartado la presencia de otras coagulopatías que eventualmente explicaran estas alteraciones. De tal suerte que Zaporo en 1999 con todas estas limitaciones que hemos venido hablando pero ese es el primer esfuerzo histórico por clasificar pacientes con síndrome antifosfolipios estableció que un paciente podría ser clasificado con la enfermedad si cumplía al menos un criterio clínico, recordemos podría ser vascular u obstétrico y un criterio de laboratorio. Sin embargo, con el paso del tiempo pues vamos aprendiendo cosas, vamos descubriendo nuevas manifestaciones, vamos viendo la limitación que pueden generarse con los criterios clasificatorios y esto ocurrió en el año 2006 cuando en Sydney deciden nuevamente reunirse y volver a revisar estos criterios clasificatorios entendiendo que pues muchas de estas recomendaciones salían de recomendaciones de expertos con un cuerpo de la evidencia que no era muy sólido y hubo la necesidad de hacer ciertas modificaciones. Lo primero es que Sydney empieza a introducir una serie de cambios y es que si recordamos esos criterios paraclínicos solamente nos hablaban del anticoagulante lúpico o los anticarliolipinas pero no nos mencionaban otro autoanticuerpo muy importante sobre todo desde el punto de vista de lo que es biológicamente plausible y son los isotipos para IgG e IgM antibeta 2-glicoproteínas que los va a introducir Sydney por primera vez en esta época. Lo otro, como si recuerdan les había mencionado Sapporo 1999 no nos decía que era una positividad moderada o alta ya Sydney dice que esto debe considerarse cuando tenemos por ELISA más de 40 unidades o un valor que está por encima del percentil 99 lo otro es que ya empezamos a hacer ajustes en cuanto a la estrecheza en el criterio de tiempo y ya en Sydney se determina que la positividad para antifosfolípidos debía ser menor a 5 años al evento trombótico y hay una modificación y es el término de la positividad persistente modificación que como vamos a ver se mantiene hasta nuestros días es que si recordamos a Sapporo 1999 nos decía que esos anticuerpos debían estar positivos en al menos dos ocasiones con seis semanas de diferencia aquí en Sydney se establece que son 12 semanas de diferencia entendiendo por supuesto por casuística de los autores que quizás ese periodo de tiempo era muy corto y no permitía determinar si de pronto esta era una elevación transitoria de los anticuerpos antifosfolípidos o del anticoagulante lúpico que se puede ver en otras condiciones clínicas y se decidió aumentar el tiempo a 12 semanas con el fin de evitar elevaciones transitorias lo otro muy importante es que ya no debemos utilizar desde el 2006 lo estamos diciendo el término de síndrome antifosfolípido secundario recordemos que al ser esta una enfermedad autoinmune puede existir en coexistencia con otras patologías como lo es principalmente el lupus eritematoso sistémico pero que la temporalidad de aparición de los síntomas o de las manifestaciones de la enfermedad no necesariamente debe condicionarnos a decir si es un síndrome antifosfolípido primario o secundario porque simplemente es un término que carece de relevancia clínica y lo importante pues es saber si coexiste o no con otra enfermedad y si empezamos a contrastar lo que cambia de Zaporo a Sidney pues vemos que realmente en cuanto al brazo clínico con los dominios vasculares no hay mayores diferencias se dejan de forma intacta y lo mismo va a suceder para los criterios obstétricos no se modifican entendiendo que Zaporo ya tenía limitaciones a la hora de definir mejor cada uno de estos criterios pero principalmente el cambio entre Zaporo y Sidney lo vamos a ver en el brazo para clínico entonces como está viendo en la diapositiva resaltado en verde principalmente recordemos como Zaporo nos decía que debíamos tener en los estudios de lo que hoy llamamos fase sólida isotipos de IgG o IgM presentes en títulos medianos o moderadamente altos no sabíamos eso que significaba en al menos dos ocasiones con seis semanas de diferencia y ya Sidney empieza a introducir el cambio nos dice venga ese título moderado o alto es tener una titulación mayor de 40 cuando se hace por el ISA o tener un valor por encima del percentil de 99 y el gran cambio nuevamente es el tiempo que tiene que existir entre la medición y de la positividad y es que ya no son seis semanas sino que son doce semanas como les decía se agrega los anticuerpos bien sea de IgG o de IgM para las antibeta 2-glicoproteínas que también tenían que estar presentes en al menos dos ocasiones con dos semanas de diferencia para considerar que esta positividad para hablar de síndrome de antifosfolipios era clínicamente relevante y así hemos venido transitando desde el 2006 y esto es lo que hemos venido utilizando hasta octubre de este año que es cuando ACD regular se reúnen para modificar estos criterios y que hemos aprendido desde Zaporo y Sidney hemos aprendido muchísimo principalmente esto es lo que motiva que se hagan nuevamente estos cambios lo primero es que hemos entendido que el síndrome de antifosfolipios es un espectro de enfermedad que va más allá de ese paciente que hace episodios trombóticos bien sea venosos o arteriales recurrentes o a esa mujer que tiene esa morbilidad obstétrica importante es que sabemos que la enfermedad tiene otros dominios dominios que confieren heterogeneidad pero que como les mencionaba en términos de criterio clasificatorio estaban totalmente cegados lo otro es que hemos aprendido que más allá de que estos pacientes tienen riesgo de trombosis recurrente pues los pacientes con síndrome de antifosfolipios también son obesos también pueden tener hipertensión arterial también pueden tener dislipidemia pueden tener diabetes pueden en el curso del tiempo desarrollar una enfermedad oncológica y que todos estos factores de riesgo que en la literatura encontramos como factores de riesgo tradicionales eventualmente me modifican ese riesgo trombótico ya no es el hecho de tener per se una trombofilia como es el síndrome de antifosfolipios sino esos factores que suman y que eventualmente me modifican el riesgo pero que tanto esto cambia la práctica en cuanto a la anticoagulación o la monitorización era una cosa que todavía no entendíamos o no habíamos definido muy bien y lo otro que habíamos aprendido muchísimo es que el riesgo de trombosis per se al síndrome de antifosfolipios no es homogéneo entre los pacientes y este riesgo se modifica según el perfil inmunológico y hemos aprendido que no es lo mismo para tener positividad de un anticuerpo o solamente el anticoagulante lúpico o ser doblemente positivo o ser triplemente positivo y también sabemos que el riesgo incluso es heterogéneo entre los mismos anticuerpos que una cosa es tener riesgo de trombosis si solamente tengo títulos bajos de anticardiolipinas o solamente tengo antibetas o glicoproteínas o con el anticoagulante lúpico todo esto eventualmente es lo que ha motivado que se genere esta propuesta de criterios actualizados para el diagnóstico de síndrome de antifosfolípidos Pancho, muchas gracias aquí es muy importante adicionar o aclarar lo que la última guía eular de síndrome de antifosfolípido llama un perfil de alto riesgo o un perfil de bajo riesgo en síndrome de antifosfolípido y lo hacen basándose solo en los anticuerpos no en lo clínico sino que la guía dice un paciente que tenga alto riesgo de trombosis por síndrome de antifosfolípido es aquel que tiene anticoagulante lúpico más beta-2-cardiolipina IgG o IgM positivo o anticardiolipina IgG o IgM positivo es decir, lo que llamamos triple positivo es un paciente que tiene más riesgo de trombosis el que tiene anticoagulante lúpico combinado con cualquiera de las dos sea beta-2-licoproteína 1 o cardiolipina también es un paciente que tiene alto riesgo y es el que comúnmente o en la clínica de ella la llamamos como un doble positivo y el que llamamos de bajo riesgo es el que tiene uno solito o cardiolipina o beta-2-licoproteína pero no tiene el anticoagulante lúpico este que digamos tiene menor riesgo de trombosis esto es muy importante tenerlo en mente porque basados en estos perfiles de anticuerpos de alto riesgo o bajo riesgo también se toman decisiones terapéuticas esto como para darle un recorderis a un video que también tenemos sobre una revisión de síndrome antifosfolípido que pueden encontrar en el canal ahora sí profundicemos entonces en los criterios 2023 Juancho muy buena la descripción histórica muchas gracias Néstor entonces como venimos diciendo todo este es el camino que hemos recorrido y en ese camino pues se ha generado la necesidad de entender mejor la enfermedad pero sobre todo de clasificar recordemos que estamos clasificando porque necesitamos estudios en los que podamos evaluar el impacto de las intervenciones que hacemos pero teniendo quizás un panorama más completo de la enfermedad entonces para entrar a mirar cómo se hicieron estos criterios del Colegio Americano de Reumatología y hablar que se publican en octubre del 2023 estos criterios tenían detrás la participación de muchos especialistas principalmente de Norteamérica y de Europa en los campos tanto de reumatología hematología como inmunología y contaron con una metodología para su desarrollo muy rigurosa y esta metodología consistía en cuatro fases la primera de ellas era una generación de criterios por encuesta y revisión de la literatura en la fase 2 se tenía una reducción de los criterios por metodología DELFY modificada la fase 3 va a contar con la definición de los criterios reducción de criterios por escenarios de vida real y la asignación del peso de las variables que este es un punto muy importante porque es finalmente lo que construye la escala la ponderación de las variables y finalmente una fase 4 que es una fase de validación entonces la fase 1 y la fase 2 básicamente a todos los expertos que participaron en el desarrollo de estos criterios se les entregaba una encuesta una encuesta que era virtual y en esa encuesta que tenía preguntas abiertas cada uno de ellos postulaba cuáles podían ser eventualmente los criterios y luego de que esto se hacía todas estas respuestas se agrupaban por sistemas por dominios que como ya lo vamos a ver es lo que finalmente va a terminar dándonos qué son o no los ítems para los criterios clasificatorios en esta fase 1 y fase 2 también luego de esa generación de la lista de criterios que se daba por esta encuesta se hacía una reducción ¿cierto? se escogían a unos y otros se dejaban por fuera con base en la evidencia que existía en revisiones sistemáticas metaanálisis y por supuesto el consenso de expuestos posteriormente se realizaban dos encuestas adicionales por eso es que estos son unos criterios que se validan con metodología del fin modificada y con estas dos encuestas se buscaba determinar la especificidad de cada criterio con el fin de poder diferenciar lo mejor que se pudiera el síndrome antifosfolípidos de otras condiciones clínicas que pudieran tener manifestaciones clínicas similares finalmente cada uno de esos criterios que habían por así decirlo sobrevivido o pasado a estas fases se les asignaba una especificidad según los dominios se hacían una eliminación de los criterios que tenían una baja especificidad y en esta fase que es la fase dos ya se define un criterio de entrada criterio de entrada que es un es un elemento sine qua non para que el paciente pueda eventualmente ser clasificado o no como síndrome de antifosfolipios ¿cuál era el resultado de esta fase? entonces existían 152 criterios candidatos y cada uno de ellos tenía sub-items sub-criterios por decirlo así y esto en total nos bajaba con 16 216 elementos esto se hace posteriormente con una reducción generándose 27 criterios que se organizan en 6 dominios un dominio macrovascular microvascular obstétrico un dominio que si ya empezamos a contrastar es novedoso y es el de la cardiopatía valvular y un dominio hematológico que recordemos que ni en Sapporo ni en Sydney existían y un dominio paraclínico se define entonces la presencia o la necesidad de un criterio de entrada y es nuevamente retomar lo que teníamos ya desde Sydney y Sapporo al menos un criterio clínico y un criterio de laboratorio pero ojo porque esto va a cambiar en cuanto a la definición operativa y otro elemento que también se va a tener en cuenta a la hora de desarrollar estos criterios es una restricción del tiempo yo tengo que tener un periodo de tiempo muy bien definido entre el criterio clínico llámese esto la trombosis el aborto la preclamcia y el criterio de laboratorio esto para darle peso a la asociación entre la alteración paraclínica y la clínica la fase 3 que es la fase más extensa en el desarrollo de estos criterios precisamente definió cómo se iban a determinar de forma operativa estos dominios clínicos es decir qué es trombosis macrovascular qué son factores de riesgo tradicionales para tromboembolismo venoso y enfermedad cardiovascular qué es enfermedad microvascular qué es la morbilidad gestacional qué es la cardiopatía valvular y el dominio hematológico que básicamente vamos a hablar aquí es de la trombocitopenia entonces se definieron que los dominios 1 y 2 son los que vamos a llamar trombosis macrovasculares siendo el dominio 1 básicamente el tromboembolismo venoso y el dominio 2 la trombosis arterial entonces dentro del tromboembolismo venoso pues tenemos tanto la tbp como el tromboembolismo pulmonar la trombosis esplácnica la trombosis de la vena renal la trombosis de los senos venosos cerebrales y la trombosis retiniana conservando con esto lo que ya habíamos determinado desde años previos con los criterios anteriores era que esto debía ser confirmado con el estudio imaginológico pertinente para la presentación clínica de la manifestación trombótica el dominio 2 por otro lado tenía la trombosis arterial en el que están incluidos el infarto agudo de miocardio la trombosis arterial periférica esplácnica la trombosis de la arteria retiniana o el ataque cerebrovascular pero el dominio macrovascular tiene una subcategoría y es que como lo hemos venido mencionando parte de de lo nuevo que nos aportan estos criterios es que reconocemos que nuestros pacientes no solamente tienen SAF también son hipertensos diabéticos tienen dislipidemia tienen obesidad pueden hacer una enfermedad oncológica y que eso naturalmente me modifica el riesgo trombótico que ya es alto según el perfil inmunológico de los pacientes per se al síndrome antifosfolipios y estos factores de riesgo mayores serán entonces tener una malignidad activa que no ha recibido tratamiento curativo o que dentro del tratamiento incluye terapia hormonal o que es un paciente que muestra recaída o progresión a pesar del tratamiento curativo otro factor muy importante es la cirugía con anestesia general o epidural por más de 30 minutos en 3 meses previos al evento el haber estado hospitalizado por una enfermedad aguda con postración en cama desde los últimos 3 días a los últimos 3 meses previos al evento trombótico o un trauma mayor que este consenso definió como una fractura de huesos largos o trauma medular en el mes previo al evento también tenemos factores de riesgo menores para trombóembolismo venoso que es la infección aguda o severa tener una enfermedad sistémica autoinmune o enfermedad inflamatoria intestinal activa estar recibiendo terapia de reemplazo hormonal sobre todo recordemos el uso anticonceptivos orales que contienen estrógenos viaje con distancia prolongada definida como aquella que dura más de 8 horas obesidad embarazo posparto la inmovilización prolongada y la cirugía nuevamente con anestesia general espinal o epidural pero con una duración menor a 30 minutos en los últimos 3 meses por otro lado también tenemos factores de riesgo mayores para enfermedad cardiovascular y son aquellos pacientes que son hipertensos tienen una tensión arterial sistólica mayor a 180 y una histólica mayor a 110 que tienen enfermedad renal crónica que tienen diabetes sea tipo 1 o tipo 2 para la tipo 1 aquella que tiene una duración mayor a 20 años y para la tipo 2 aquella que tiene una duración mayor a 10 años o tener dislipidemia definida como un colesterol total mayor a 310 o un colesterol LDL mayor a 190 factores de riesgo menores son entonces tener hipertensión arterial estar recibiendo tratamiento farmacológico para ello y tener una presión sistólica mayor a 140 o diastólica mayor a 90 el tabaquismo por supuesto que es muy importante diabetes sin daño de órgano dislipidemia y la obesidad esto finalmente nos confería entonces que estos pacientes van a ser estratificados bajo la luz de estos nuevos criterios como pacientes que tienen alto riesgo tromboembólico venoso ¿cierto? y son aquellos que tienen uno o más factores de riesgo mayor o si tienen dos o más factores de riesgo menor por otro lado los pacientes tienen un alto riesgo cardiovascular si tienen uno o más factores de riesgo mayor o tres o más factores de riesgo menor Juancho y aquí resaltarlo lo que está diciendo es que este es uno de los cambios más importantes que tienen los nuevos criterios clasificatorios previamente a estos criterios uno pensaba que si un paciente tenía un evento trombótico eso ya era suficiente o era lo único que clínicamente se requería para una trombosis pero fíjese como aquí los autores están diciendo no es lo mismo que usted tenga trombosis y tenga un factor de riesgo trombótico mayor o menor y también un factor de riesgo cardiovascular mayor o menor para que genere trombosis entonces la trombosis ya no es solo trombosis la trombosis es trombosis más factores de riesgo de eventos venosos trombóticos y factores de riesgo para eventos arteriales eso es un punto interesante porque creo que esto en el futuro nos puede abrir paradigmas porque entendemos que el alto riesgo de recurrencia del SAF per se de ese paciente que ya por la estratificación del riesgo de los anticuerpos uno pues tiene metido en la cabeza que va a requerir anticoagulación indefinida pero quizás esto de pronto nos enseñe en el tiempo a medida que ampliemos estudios de investigación y miremos si de pronto esta estratificación nos permite salirnos de ese paradigma de que el paciente no necesariamente deba estar anticoagulado de forma indefinida o si de pronto podemos tener otras estrategias y esta redefinición de la estratificación del riesgo eventualmente puede o no modificar nuestra práctica clínica en cuanto a cómo vamos a manejar la terapia antitrombótica en estos pacientes para continuar entonces con la definición de los dominios el tercer dominio es el dominio microvascular dominio que no existía si lo recordamos ni en Sapporo ni en Sydney y en el dominio microvascular vamos a tener la presencia de libido racemosa la vasculopatía libidoide la nefropatía por antifosfolipios y la hemorragia alveolar y estos criterios van a ser a su vez divididos como microvascular sospechoso y es que si nos fijamos este criterio de microvascular sospechoso es el paciente que tiene la manifestación clínica yo le estoy viendo las piernas al paciente y le estoy viendo que tiene libido raciamosa o estoy viendo las úlceras del paciente con la vasculopatía libidoide o estoy viendo un paciente con síndrome antifosfolipios que empezó a ponerse hipertenso a hacer proteinuria a hacer hematuria microscópica o deterioro de la función renal o tengo un paciente que llegó por urgencias porque hace disnea hipoxemia hemoptisis y la imagen me muestra que tienen opacidades pulmonares que sugieren una hemorragia alveolar entonces este dominio microvascular sospechoso es aquel que tiene la definición clínica de la entidad porque el otro brazo es el microvascular establecido entonces ya es la vasculopatía libidoide la que le tomé biopsia y documenté por histología que las alteraciones están presentes y lo mismo sucede para el daño glomerular que se ve o la microangiopatía trombótica que se ve en la nefropatía por anticuerpos antifosfolípidos o es el paciente que ya el grupo de neumología le hizo la broncoscopia y le documentó la presencia de hemociderófagos o retorno de líquido hemorrágico en una prueba de alícuotas o el paciente que hace una hemorragia adrenal cierto que este es un es un dominio interesante recordemos que los pacientes pueden hacer hemorragia adrenal en el contexto de trombosis de la vena de la vena adrenal verdad y esto pues puede condicionar cuadros de insuficiencia adrenal que pueden ser severos y amenazar la vida de los pacientes y el infarto de miocardio que aquí es importante que se sale del macro vascular porque aquí en el micro vascular estamos hablando desde el espectro del minoca cierto ese paciente que no tiene obstrucción de arterias coronarias epicárdicas más de un 50% en cateterismo y por ende aquí el diagnóstico operativo recae en la cardiorresonancia para decir que este criterio está presente como micro vascular establecido el dominio número 4 ya son los dominios obstétricos vemos nuevamente que están mucho mejor definidos aquí tenemos tres brazos la muerte prefetal o muerte preambionaria que es aquella que sea antes de la semana 10 la muerte fetal que es la que sea entre la semana 10 o la 15.6 de gestación o pérdida entre la semana 16 y 34 la preclampsia con manifestaciones severas definida como una tensión arterial mayor a 140 a 90 en dos ocasiones distintas antes de la semana 20 de gestación en una mujer que por lo demás era previamente normotensa tener proteinuria y las manifestaciones severas pues la disfunción neurológica el edema pulmonar la trombocitopenia o la alteración hepática y aquí la insuficiencia placentaria que si recordamos no estaba tampoco presente en los criterios previos ni tan bien definida y que es esa insuficiencia placentaria con manifestaciones severas restricción del crecimiento intrauterino hipoxemia fetal y oligohidramios el quinto dominio es la cardiopatía valvular en donde básicamente vamos a tener engrosamiento valvular y es que en la válvula mitral tenga más de 4 milímetros para aquellas personas que tienen entre 20 y 39 años o más de 5 milímetros para aquellos que son mayores a 40 años o más de 3 milímetros para las otras válvulas independiente de la edad y el otro criterio aquí es la presencia de vegetaciones esto en el contexto recordemos de las endocarditis trombóticas no bacterianas que pueden hacer los pacientes con síndrome antifosfolípidos y con lupus eritematoso sistémico el dominio 6 es el dominio hematológico la trombocitopenia definida como un recuento de plaquetas entre 130 mil y 20 mil siempre que esto se confirme por frotis de sangre periférica en dos o más ocasiones el dominio 7 y el dominio 8 son los dominios paraclínicos básicamente tenemos nuevamente el anticoagulante lúpico con un proceso de tres pasos que ya lo hemos definido y debe considerarse que esta prueba es positiva cuando yo tengo al menos una de dos pruebas alteradas luego del proceso inicial de tres pasos este proceso de tres pasos recordémoslo es detección el estudio mixto y una prueba de confirmación y un elemento muy importante en el que hacen énfasis los autores es que no no debemos en teoría realizar el anticoagulante lúpico en un paciente que viene anticoagulado porque esto me altera la prueba pero pues ellos dicen si usted está en un sitio de referencia en donde pues se pueda garantizar la realización de la prueba con todo el rigor quizás lo puede lo puedes determinar pero no es lo ideal nuevamente porque pues hay mucha alteración es difícil interpretar un anticoagulante lúpico en un paciente que ya viene anticoagulado el dominio 8 son los estudios de fase sólida son la presencia de anticardiolipinas antivetadulicoproteínas y miremos que aquí ya hay otro cambio muy importante aquí ya está mejor definido qué es la positividad moderada y qué es la alta positividad cuando hablamos de estudios de fase sólida que deben ser idealmente realizados por ELISA yo hablo de positividad moderada cuando tengo 40-79 unidades y la positividad alta es tener más de 80 unidades para estos autoanticuerpos entonces la fase 3B se hacen las definiciones del laboratorio que las acabamos de ver se da nuevamente la relevancia de la positividad del anticoagulante lúpico incluso si este solamente se tiene en una ocasión salvo el caso que usted por algún motivo no lo pueda repetir recordemos entonces ese paciente que viene anticoagulado y que de pronto no está en un sitio con mucha experticia donde realicen la técnica pues si ese anticoagulante lúpico se hizo en el criterio de estrechez de tiempo que ya lo vamos a ver porque no lo hemos mencionado pues hay que darle valor hay que darle valor a ese anticoagulante lúpico no es un elemento despreciable porque puede sumar peso sobre todo si existe incertidumbre en cuanto al evento trombótico nuevamente como les decía se establecieron dos niveles de positividad para los anticuerpos anticardiolipina y antiveta de azulicoproteína y algo muy importante y es que debemos siempre hacer evaluación conjunta tanto de la IgG para anticardiolipinas como para la antiveta de azulicoproteína y muy importante es que también muchas veces pedimos IgM pero no se deben considerar de forma adictiva ya lo vamos a ver pero en la ponderación de este dominio en los criterios finales lo que más pesa es que yo tenga un título moderadamente o altamente positivo de IgG la IgG pesa más que la IgM y lo otro es que la positividad persistente no cambió recordemos que en Zaporo nos decían seis semanas Sidney nos dice doce semanas pero pues hasta el momento no tenemos evidencia suficiente para determinar por qué seis por qué doce por qué no no sé tres meses no lo sabemos no lo hemos estudiado de tal suerte que no hay evidencia que permitiera establecer un cambio motivo por el cual se decidió conservar ese criterio de las doce semanas entonces se estableció también el criterio de entrada el criterio de entrada recordemos era presencia al menos un criterio clínico recordemos trombosis macro microvascular la morbilidad obstétrica la valvulopatía cardíaca o la trombocitopenia y al menos un criterio de laboratorio que es la positividad para anticoagulante lúpico los estudios de fase solida pero muy importante muy muy importante que también es una novedad de estos criterios es el criterio de la restricción del tiempo y es que la positividad para estos anticuerpos debe estar dentro de los tres años al momento de presentarse el criterio clínico por eso como les decía previamente los autores nos dicen si usted tiene solamente un anticoagulante lúpico y por algún motivo no lo puede repetir o tiene dudas porque su paciente viene mucho tiempo anticoagulado y ese anticoagulante está entre los tres años al momento del evento dele valor no lo desprecia independiente de que no sea lo que venimos acostumbrados de que son dos mediciones con al menos 12 semanas de diferencia entonces si solo si los pacientes cumplen esta definición que es el criterio de entrada pueden eventualmente avanzar para la aplicación de los criterios clasificatorios y definir o no si clasifican para la redundancia como con un síndrome de antifosfolipios la fase 13 se hace una recolección y análisis de casos de la vida real aquí se usa una corte de 314 pacientes rápidamente en su mayoría eran mujeres europeas en menor frecuencia de América del Norte y América del Sur principalmente entre la cuarta y sexta década de la vida la mayoría de ellas tenían un diagnóstico improbable el restante un diagnóstico altamente probable y casi el 90% de estos pacientes tenían ese criterio de estrechez entre la positividad para los anticuerpos o el anticoagulante lúpico y en el evento clínico menor a 3 años o dentro de los 3 años se hacen definiciones finales y esto es muy importante y es que cada vez que estamos evaluando cada uno de los criterios es importante tener esta frase que ustedes están viendo resaltado ahí en azul y es que el criterio yo debo tenerlo en cuenta siempre que este no se explique por una causa más probable y esto es algo que nosotros vemos muy frecuente en reumatología cuando estamos aplicando criterios clasificatorios o cuando estamos aplicando escalas de clinimetría como es el caso del LI2K para el lupus eritematoso sistémico si es alteración que nosotros estamos viendo si este criterio clínico para clínico no tiene una causa más probable que lo explique es cuando yo debo tenerlo en cuenta para ponderarlo y usarlo en la herramienta clasificatoria lo otro es que la positividad persistente debe basarse en al menos dos mediciones consecutivas y nuevamente esto ya lo habíamos visto es que la positividad moderada se considera como de 40 a 79 unidades por el ICE y la positividad alta mayor o igual a 80 unidades la fase 3D ya se da la ponderación de los criterios y se define el umbral de clasificación esto utiliza otra corte que son de 192 pacientes de casos de la vida real y cada una de las de las dominios se va a ponderar según categorías categorías que se van a llamar ABCDE y con base en esto vamos a tener si los pacientes cumplen o no el umbral de clasificación ya vamos a ver entonces un poco esto en esta tabla que puede que de pronto sea un poco pequeña en la pantalla por eso la vamos la vamos ahorita la vamos ahorita a ampliar un poco pero básicamente lo que estamos viendo es que están las columnas de los dominios tanto clínicos como paraclínicos y está al final la ponderación del peso que es lo que finalmente se da pero para que podamos verlo un poco mejor vamos a ampliar un poco esta esta tabla y vamos a ver que cada uno de los dominios tiene una subclasificación en cuanto a la ponderación esto como les decía se va a llamar A se va a llamar B o se va a llamar C pero también hay dominios que pueden tener D o E entonces como les venía mostrando básicamente recordemos que cada uno de estos de estos elementos va a tener un peso final a la hora de ponderar y si nos fijamos por ejemplo pues la categoría A o el subnivel A pues no pondera nada porque básicamente hace referencia a que el dominio no está presente la categoría B tiene un peso que es menor y ya la categoría que es C D y E eventualmente son los que van a tener más peso para cada uno de los dominios y cada uno de estos pues es lo que permite eventualmente construir la tabla de criterio clasificatorio como hemos dicho muchas cosas entonces vamos a repasar el paciente tiene que tener un criterio de entrada que ya dijimos que es al menos un criterio clínico y un criterio para clínico si el paciente no cumple ese criterio de entrada pues no aplica el criterio clasificatorio ¿cierto? no se puede clasificar ese paciente insistimos estamos hablando de clasificar no de diagnosticar si el paciente cumple el criterio clasificatorio pues eventualmente se entran a aplicar los criterios clínicos pero nuevamente se recalca que si el criterio tiene una causa que la puede explicar eventualmente más que el síndrome antifosfolipio es per se pues ese paciente no debería eventualmente ser tenido en cuenta ese dominio no debería ser tenido en cuenta lo otro muy importante es que los dominios no son sumativos si uno tiene varios elementos que pueden estar metidos dentro de un mismo dominio yo debería utilizar aquel que tiene más peso para eventualmente aplicarlo en la calculadora y definir si el paciente o no va a cumplir el criterio clasificatorio estas finalmente pues son los criterios que se construyen nuevamente vemos son seis dominios clínicos dos dominios para clínicos cada uno de ellos tiene una ponderación y con base en esto se define que el paciente clasifica para síndrome antifosfolipios cuando tiene tres o más puntos en los dominios clínicos y tres o más dominios tres o más puntos en los dominios de laboratorio ese es el paciente que eventualmente cumple el criterio clasificatorio para síndrome antifosfolipio vamos entonces a llevar esto a algunos casos hipotéticos para mirar a ver cómo nos va con estos criterios vamos a suponer un paciente de 50 años que llega a urgencias por disnea le diagnostican un tromboembolismo pulmonar y el paciente tiene un postoperatorio hace dos meses lo operaron porque tuvo una fractura traumática de la cabeza del femur si vamos a tratar de aplicar estos criterios clasificatorios pues vemos que este paciente cumple el dominio macrovascular con perfil de alto riesgo ¿por qué? porque tiene un factor de riesgo para tromboembolismo venoso y es una cirugía mayor en los últimos dos meses y si recordamos esta ponderación de ABC tener un factor de riesgo no puntúa tanto como no tenerlo ¿por qué? porque es que la pureza de la asociación yo la puedo establecer en cuanto a la trombosis entre menos factores de riesgo tenga porque si el paciente lo operaron tiene cáncer tiene otras cosas pues ¿qué de todo eso le está contribuyendo a la trombosis? pues todo seguramente pero ¿cuál es el porcentaje que lo hace el síndrome antifasfolipio? es algo que es difícil de establecer y por eso ese paciente puntúa menos porque la pureza de la asociación no se puede establecer y vamos a suponer que este paciente alguien dijo no me queda claro ¿será que cuando tengo una trombofilia? o alguien muy juicioso le interrogó antecedentes por allá en cuatro grupos familiares y por ahí el paciente dijo no yo tengo una prima como que tiene lupus entonces le pidieron los estudios para antifasfolipios y le salieron positivos le salió positiva la IgG tanto para anticardiolipina como para beta o glicoproteína en altos títulos entonces este paciente si vemos pues cumple un punto por el dominio macrovascular y siete puntos por ese dominio paraclínico o sea no clasifica no clasifica y es difícil porque en este escenario ¿quién puede decir que este paciente de pronto no tiene SAF? o si lo tiene pero nuevamente no estamos hablando de diagnóstico estamos hablando de criterio clasificador y es que algo importante de estos criterios y es la ponderación no debe ser exclusiva con base en los paraclínicos recordemos que vemos pacientes que vemos el contexto clínico y las alteraciones analíticas son importantes nos ayudan a apoyar o a rechazar hipótesis diagnósticas pero no es lo único que tenemos que tener en cuenta y creo que estos criterios es algo eso es algo que nos enseñan muy bien estos nuevos criterios y llevemos esto al otro espectro una mujer de 32 años que consulta con poliactralgias le hacemos un examen físico minucioso y tiene una libido racemosa y los estudios para clínicos iniciales muestran que tiene trombocitopenia tiene 80.000 plaquetas si vamos a ver esto entonces con base en los criterios clasificatorios pues tiene un dominio microvascular que es sospechoso ¿cierto? no le he hecho biopsia tiene el dominio hematológico la trombocitopenia y este paciente le hacen el estudio de los anticuerpos para SAF y tiene una positividad moderada a IgG para anticardiolipinas o para antivetados glicoproteína este paciente clasifica porque cumple cuatro puntos de los dominios clínicos y cuatro puntos de los dominios para clínicos ahora alguna vez discutíamos y por qué este paciente no tiene lupus eritematoso sistémico ¿cierto? entonces nuevamente estas estas disyuntivas que se plantean en torno a esto pues es precisamente para volver a recalcar que estamos clasificando pacientes y que precisamente estos criterios nos abren la puerta entrada a tener en cuenta estas otras manifestaciones que antiguamente pues las habíamos ignorado no las habíamos metido entre el criterio clasificatorio pero hay que ser muy cauteloso a la hora de tomar esto como una herramienta o como una camisa de fuerza para apoyar el diagnóstico del síndrome antifosfolipios la fase 4 para que vayamos avanzando se crean dos cortes separadas de validación donde básicamente se comparan los rendimientos operativos tanto de los criterios de Zaporo revisados del 2006 ergo Sydney ¿cierto? con los nuevos criterios clasificatorios ACR regular versus el experto el experto recordemos que en reumatología es la prueba de oro el gol estándar es el diagnóstico que hace el experto esto se hace con un análisis estadístico que estima un tamaño de muestra de 243 casos y como les decía se calcula la sensibilidad y la especificidad para cada uno de los criterios nuevamente aquí se utiliza otra corte de validación 568 casos de pacientes que provenían de 29 países ambas cortes tanto la 1 como la 2 tenían 284 pacientes de los cuales el 98 es decir 35% eran clasificados como SAF y la mayoría ya no lo era y esto también se repetía para la corte de validación 2 y como vemos aquí en esta tabla que nos presentan los autores pues los criterios AC regular del 2023 son más específicos cierto una especificidad que casi que tanto para ambas cortes alcanza casi el 100% cierto recordemos que el criterio clasificatorio busca precisamente ser muy específico muchas veces en sacrificio de la sensibilidad pero pues es precisamente lo que buscamos y vemos que en general los criterios tienen un rendimiento en cuanto a la especificidad que es superior para SAPORO revisado en ambas cortes que la sensibilidad es menor pero pues es como una balanza que siempre estamos jugando entre la especificidad y la sensibilidad y ya para ir finalizando esta charla pues que nos aportan los nuevos criterios que nos deja todo esto uno y es que pues tenemos una definición clara y desde el punto de vista operativo mucho más específica de los dominios sean clínicos o de laboratorios y esto que nos permite pues mejorar la precisión al momento de clasificar lo otro es que tenemos una organización jerárquica de los criterios en dominios y categorías recordemos lo de A, B, C y cada una de las ponderaciones que ello tiene que ya tenemos en la mente al menos para clasificar el papel de los factores de riesgo tradicionales cierto era lo que nos estaba diciendo Néstor que ya sabemos que hay otros elementos más allá del SAF per se al tener en cuenta para estimar el riesgo de trombosis que ya tenemos el dominio microvascular que antes no lo teníamos antes no o sea podíamos saber que el SAF pues sí podría generar libido y podría generar otras alteraciones pero no lo habíamos ponderado propiamente dicho y que tenemos una mejor definición de la morbilidad obstétrica por otro lado vamos más allá de los eventos trombóticos ya hablamos de la ovulopatía cardíaca hablamos de la trombocitopenia la hemorragia alvelar difusa la glomerulopatía ya sabemos que la mono la doble o la triple positividad tiene una ponderación y que esta ponderación es distinta que esto le confiere heterogeneidad en cuanto al riesgo de trombosis a los pacientes sabemos que debemos separar esa ponderación entre si son de tipo IgG o IgM anticardiolipinas recordemos que las IgG son las que mayor peso tienen ya tenemos mejor definición de los niveles de positividad ya podemos decir si es moderada o alta y que es eso y finalmente pues con esta imagen del festival de la nieve de Zaporo por si alguno alguna vez tiene la oportunidad de ir seguramente es una experiencia muy bella pues nos despedimos les deseamos un saludo muy fuerte y quedamos muy atentos a sus comentarios Juancho muchas gracias nos llevó por la historia cómo fue que se fueron refinando los criterios y nos llevó a los nos profundizó en estos nuevos avances que tiene la clasificación a todos gracias por escucharnos recuerden que hay más reumatología en nuestra en nuestra red social de Instagram arroba reumajaveriana y dentro del canal de la Pontificia Universidad Javriana de YouTube en la lista de videos de reumatología encuentran más de 40 videos donde pueden repasar todos los temas un saludo muchas gracias de reumatología de reumatología y dentro de la lista de reumatología Gracias.